Para Rumbera Network, ahora rumbeando a After Party de lo que son más y más música, estos pre-shows de los premios Billboard Latino, pero estamos en el marco de los premios Billboard y por supuesto M&R están aquí presentes para hacerse gala de ese apellido Montaner y de la música que toda Latinoamérica quiere escuchar. Cuéntame de ustedes, actualícenme las noticias. Pues primero, muchas gracias por esta entrevista. Te cuento que estamos ahorita en proceso de sacar nuestro segundo disco. Si Dios quiere, en junio sale el primer sencillo. También estamos trabajando con el disco de Montaner. Mi hermano Ricky es productor de dos de las canciones. Escribimos en total entre los dos como nueve temas para el disco de Montaner con él y hemos estado trabajando mucho, muy ansiosos de que salga el disco nuevo porque creo que a la gente le va a gustar mucho. Seguro, y esta faceta de compositores, algo que a nosotros nos encanta, pues a veces es como de repente subestimada, pero vaya que le da muchísimo crédito a un artista y ustedes lo saben el valor que tiene. Por eso yo pregunto, ¿les gustaría que algún artista en particular cantara sus canciones? ¿Te has imaginado alguien que ha compuesto alguna canción? ¿O quisieras que algún artista en particular, oye, está cantando mi tema? Aparte de Montaner, por supuesto. Con unos hombres, claro. Bueno, soy muy amigo de Víctor Drija que va a cantar esta noche, así que sería súper chévere que él grabara un tema nuestro algún día, capaz ahí sale para el próximo disco de él. No sé, mi papá, que mi papá graba un tema nuestro, dice mucho también porque él, no lo graba porque sea nuestro papá, sino porque le gusta la canción. Él viene y me agarra y me dice, si le escribo una idea, me dice, todo está más malo que el carrizo, entonces me lo manda, me la descarta, sí, me la descarta, pero ser compositor es muy chévere porque uno puede escribirle las canciones a las muchachas que le gusten, entonces uno se la canta, ¿no? Entonces eso es más fácil conquistar a la mujer así, te escribí esta canción, mi amor. Claro, claro, y si no te la copian, no importa, bueno, para el que no sabe, no mentira, no agarra el consejo. Que Montaner la escriba y le digo, mira, mi amor, te escribí esta canción. También te vale, también te vale. La familia, ¿cómo está la familia? Sabemos que todo es un ambiente artístico, ¿qué tan repetidamente se hace esa musicada en casa? Bueno, te cuento que en la casa lo único que se hace es tocar música y uno entra a la casa y es o Ricky tocando guitarra o en el estudio o yo tocando batería o piano o Evaluna o Montaner, o sea, esa broma es a cada rato música y ya estamos hasta enseñándole a los sobrinos nuestros nuevos cómo tocar piano y batería y todo. ¿Qué se escucha en un iPod de ustedes? Escucho John Mayer mucho, Ed Sheeran mucho, Montaner por supuesto, si no me matas, escucha esto. Y claro, escucho Alejandro Sanz, Camila, me gusta mucho, mucha música. Y te puede parecer la pregunta, pero con alguno, ¿con qué artista particular o si ya han pensado, han tanteado o sueñan hacer un cover? Oye, eso es divertidísimo, porque aparte son canciones que uno, como dices tú, tiene en su iPod y uno las escucha y las escucha y las ama, ¿no? Entonces yo creo que nos encantaría hacer covers de gente como Alejandro Sanz, como Camila, de gente como John Mayer o Keith Urban o Ed Sheeran, hasta de Justin Timberlake, que me encanta. O sea, de mucha gente, eso es muy... Yo no fui a la estación de Montaner, eso sí, llegamos a una estación de radio y nos vienen y nos dicen, ¿por qué no se canta en la cima del cielo? No, no, esa es la canta Montaner, nada más. Sí, correcto. Bueno, es parte de la familia Montaner aquí, R&M, para ustedes en Rumbera Network TV y Rumbera Network 105.5 FM, porque ellos están felices y por eso están aquí, igual que ustedes. Si eres feliz, estás aquí. Bye, bye. Bye, bye.